...el vuelo, tu capote, pintita, Verónica, el trote del toro del reyón de... ...parece la maestranza, una academia de danza, un cortíjote... ...un sueño hecho realidad que no duró mucho. Francisco Rivera Paquirri se convirtió, gracias a su arte, su valor... ...y sobre todo su perseverancia en el torero más importante de su época. Pero la suerte no estuvo de su lado. Su destino se truncó una tarde de septiembre de 1984. Solo tenía 37 años. Toda España lloró la muerte de Paquirri como la de un hijo. Su nombre y su toreo quedará grabado para siempre en la historia. Matadero Municipal de Barbate, 1952. Dos niños de 7 y 4 años juegan a ser toreros. Su padre, Antonio Rivera Alvarado, es el conserje del matadero. Había sido novillero de joven y seguía siendo un enamorado de la fiesta taurina. Soñaba con ver a sus hijos convertidos en grandes figuras del toreo. Pocos años después, el más pequeño de los dos, Francisco, lograría ser el torero más admirado y aclamado de toda España. Francisco Rivera Paquirri. El mayor de los hermanos, José Rivera, Riberita, pasaría sin pena ni gloria por los ruedos españoles, siempre a la sombra de su hermano Paquirri. Yo creo que sin mi padre no hubiese llegado a ser torero. Porque mi padre era un buen aficionado, un buen consejero y un buen maestro. Mi padre ha sido un luchador nato, trabajador. Ha sido un hombre entregado totalmente al mundo del toro. Y ese hombre sin poder, a base de favores, a base de muchas cosas en la vida, pues sacó a Francisco Rivera Torero y a otro fenómeno, a José Rivera Riberita, que él trabajó para estos dos hermanos y pudo sacar un fuera de serie, Francisco Rivera. Los dos hermanos, Paquirri y Riberita, se criaron juntos y aprendieron a torear a la vez en el matadero municipal de Barbate. La familia hacía muchos esfuerzos para que los niños pudieran torear. Entre mi padre y mi madre, los dos, de cualquier manera, no iba mi hermano al campo, iba vestido de torero. No de pantalones vaqueros, de botines, no. Paquirri y Riberita iba sus botos y vestido de corto. Hoy en día van de cualquier forma. Los toreros tienen que ser toreros hasta en la calle, que eso es muy difícil. El padre pasaba todo el día con sus hijos enseñándoles el arte del toreo. Los niños apenas fueron al colegio para aprender a torear. Nos obligaba a ser torero. Era como una obligación, como el hijo que es militar, el líder, no, tú vas de militar. O el hijo que es médico, tú vas de médico. Y ya te inyectas ahí esa vena de ese torero y había que aprender. No hay más remedio. Fuimos al colegio de chiquitito. Con 8 añitos, 7 años, 9 años, 10 años, estuvimos en el colegio antes, 2 o 3 añitos. Tuvimos que torear y ya no pudimos ir a estudiar, vamos. El estudio nuestro era el toreo. El trabajo del padre, al cuidado del matadero de Barbate, le ayudaba en su propósito de formar a Paquirri y a Riberita como toreros. El padre encerraba a las vaquillas y los becerros que llegaban al matadero para que sus hijos los torearan. Mi padre era el conseje del matadero en Barbate y era el que estaba de conseje allí y entonces todos aquellos novillos que llegaban que medio embestían, que no embestían del todo porque eran cruzados, retintos, pues de noche se los encerraba a Paco, a José, y allí pues a poquito a poco, a poquito a poco el hombre pues fue sacándolo a los dos toreros. Si no toreaba te pegaba, una buena zurra. Y si te coñaba el toro te dejaba que te dieran una paliza. La ilusión de Antonio Rivera para que sus hijos se convirtieran en grandes figuras del toreo le llevó a montar una plaza de toros de madera en Barbate. Era padre de una familia de cuatro hijos y con su sueldo de conserje montar una plaza de toros supuso un enorme esfuerzo económico. En esta plaza fue donde Paquirri y Riberita pudieron dar sus primeros capotazos. El pueblo de Barbate fue así testigo del inicio de dos toreros muy diferentes. Cada torero es un mundo y cada torero hay que enseñarlo para lo que él sirve. Y Paquirri era un torero de una raza, de un punto norte, de una hombría algo fuera de lo normal. Y mi padre lo enseñó a eso, a ese tipo de toreo. Y Riberita era el torero de pellizco, era el torero de arte, era el torero suave, el torero lento. El torero que componía un pase y decían la gente, ole si estás pegando pase. Yo soy clásico y él era un torero poderoso. Era muy distinto. El torero clásico no tiene nada que ver con el tremendismo, ¿no? El tremendismo llega más a la gente o el dramatismo, ¿no? Yo soy un torero clásico y somos distintos totalmente. Es lo mismo obligar al animal que complacerlo. Al animal hay que complacerlo, a torearlo, no obligarlo. Es distinto totalmente. Los dos hermanos, Paquirri y Riberita, prometían llegar a lo más alto. Pero el más pequeño de los dos, Paquirri, tenía algo difícil de encontrar. Era valiente y ambicioso. Se acercaba al toro más que nadie y nada lo detenía en sus ganas de triunfar. Paquirri era un torero de una raza especial. Era un torero de valor. Era un torero que no era conformista, porque para ser torero no se puede ser conformista. Era un torero que cortaba hoy dos orejas y mañana quería cortar tres. Cuando los amigos o los demás toreros cortaba orejas y se enfadaba consigo mismo, porque siempre quería ser mejor. Y Paco era un hombre luchador. Yo creo que desde el vientre de la madre ya pegaba patada para ser torero. Y estuvo luchando y luchando toda su vida para ser figura del toreo, como llegó a ser figura del toreo. Yo era ambicioso, quería ser figura. Se jugaba la vida. No importaba nada. O sea, se lió con un perro mistólogo a pelearse. Digo, ¿tú eres capaz de pelearte con el mistólogo ese? Y dice yo, sí. Digo, venga, peleate con él. Y se fue para el perro y no vea la pelea entre los dos. Y hasta el perro sale corriendo. Le dio un bocado al perro. No el perro a él. Me lamento. En 1965, con 17 años, Pacirri consigue que el que fuera apoderado de un mito del toreo, Manolete, se fije en él. José Flores, camará, se ofrece para ser su apoderado. Solo un año más tarde, Pacirri tomaría la alternativa en Barcelona. Empezaba en ese momento una carrera de éxito que duraría 20 años. A la vez que Pacirri se convertía en una gran figura del toreo, su hermano, José Rivera, Riberita, no lograba despuntar. Los críticos taurinos lo definían como un torero mediocre y no conseguía que su carrera despegara. Son distintos. No puedo decir que yo era mejor ni él era mejor. Era muy distinto. Los gustos del público. Hasta suerte que te lleven a una empresa grande. Es muy distinto a que no te cojas una empresa importante. El toreo es como todo. No es lo mismo que te cojas un empresario que tenga 20 plazas a un empresario que no tenga ninguna. La vida es suerte también. Pacirri irrumpió en los ruedos españoles en un momento de grandes figuras. Toreros irrepetibles de la talla de Antonio Ordóñez, el cordobés y Curro Romero, eran los que figuraban en los carteles de las grandes fiestas. Pacirri no tardó mucho tiempo en hacerse hueco entre las grandes figuras. y las grandes figuras de entonces, sorprendiendo a críticos y aficionados. Valiente, arriesgado, con casta y poderío. Así toreaba Pacirri. Supo ganarse con su temperamento y su entrega, el respeto y la admiración de todos los tendidos. Quería ser el mejor. No temía a las cornadas y siempre daba espectáculo, aunque en ello le fuera la vida. Mientras Pacirri salía a hombros de todas las plazas de España, Reverita seguía luchando por hacerse un hueco en el toreo. En 1975, cuando ya llevaba más de diez años toreando, consiguió que la prensa se fijara en él. Para los cronistas, era una promesa del toreo, aunque Riverita llevaba toda su vida delante del toro. A pesar de las buenas críticas, no logró llegar más allá. Su toreo era más fino y clásico que el de su hermano Pacirri y aún así, no encontró su sitio en los carteles. Después de años intentándolo y con su hermano Pacirri en lo más alto, Reverita decidió abandonar su sueño de ser figura. En la plaza, yo creo que Riverita era más conformista. Sin embargo, Paco se enfadaba cuando veía a Riverita que cortaba la oreja y no la cortaba. Y a Riverita, sin embargo, salía y le daba igual que cortara la oreja a su hermano. Y yo creo que Paco de José aprendió muchas cosas. Y cuando lo veía a torear, gozaba como un niño chico ver a torear a su hermano. Y los felicos lo hacía, ¿no? El torero Francisco Rivera Pacirri llamaba la atención dentro y fuera del coso. Era considerado uno de los hombres más guapos de España. Tenía poco más de 20 años. Sus ojos verdes y su figura varonil lo convertían en el soltero de oro del momento. El éxito de Pacirri con las mujeres era asombroso. Es que era el chico que es guapo, guapo. Y él, la verdad, tuvo la suerte que se figura del toreo y encima dole la cara de guapo. Porque le dolió la cara de guapo. En 1973, Pacirri protagoniza el acontecimiento social más importante del año. El torero, de 25 años, se casaba en Madrid con Carmen Ordóñez de tan solo 17 años. Era la hija de una gran figura del toreo, Antonio Ordóñez. Y a la boda estuvo invitada la florinata de la Sociedad Española del Momento. Los hijos no tardaron en llegar. A Pacirri le encantaban los niños y su felicidad fue completa cuando en 1974 nació su primer hijo, Francisco. Solo tres años más tarde nació en Madrid el segundo hijo de Pacirri y Carmen, Cayetano. Pacirri no podía imaginar entonces que sus dos hijos, Francisco y Cayetano, seguirían sus pasos y se convertirían años más tarde en figuras del toreo. La felicidad no duró mucho. El matrimonio de Pacirri y Carmen se rompía seis años después. Pacirri no encontró en Carmen la esposa hogareña que buscaba para él. Las revistas del corazón se hacían eco de la separación de la pareja. Carmina Ordóñez fue mi primera ilusión. Nunca antes había sentido algo igual en mi interior. La mujer con la que soñé y de la que me enamoré profundamente. Creo que no podíamos seguir de ninguna de las maneras porque yo quería una mujer de hogar, de estar cuando yo fuera y de poder hablar con ella cuando llamara por teléfono después de la corrida. Y ella no era capaz de soportar eso. Creo que fuimos víctimas de la juventud no bien encauzada. Pacirri y Carmen consiguieron la nulidad matrimonial. A Pacirri le costó volver a levantar cabeza. Había soñado con tener una gran familia y con un hogar lleno de niños y su ruptura matrimonial supuso un duro golpe para él. De nuevo soltero, las revistas del corazón empezaron a relacionarle con varias mujeres. Su romance con Lolita, la hija de Lola Flores, dio mucho que hablar. Pacirri tampoco vio en ella a la esposa que estaba buscando. A principios de los años 80 comienza a correr el rumor de un nuevo romance de Pacirri. Las páginas del corazón le relacionan con la tonadillera más famosa del momento, Isabel Pantoja. La pareja se había conocido durante un concierto de ella. Meses más tarde, Isabel Pantoja y Pacirri reconocen su noviazgo y anuncian que se van a casar. Pacirri cree haber encontrado por fin la esposa hogareña que tanto deseaba. Vas a reconocerme de que vas a tener el soltero más breve de toda la historia porque de verdad que lo tuyo va a ser visto y no he visto soltero un ratito y a la otra vez. Qué afición, ¿eh? No, 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 tanto ratito, no, vamos a esperar unos meses, hombre. Bueno, por eso digo que un ratito. Bueno, un ratito no es unos meses. Va a ser Paco el breve. A ver, soltero. ¿No, Paco? Pues, hombre, realmente puede ser que sea así, ¿no? Pero estoy feliz y creo que realmente es mi camino y no me importaría que fuera lo más breve que pudiera ser. Año en Sevilla una veda la mejor del mundo entero se casa y se ve tan toca con Pacirri del Torero. Fue la boda del año. Se casaron ante el señor del gran poder de Sevilla el 30 de abril de 1983. Isabel tenía 27 años y Pacirri 35 años. Sevilla entera se lanzó a la calle para ver de cerca a la feliz pareja. Se casaban enamorados y para siempre. Isabel había decidido abandonar su carrera como cantante y Pacirri quería torear unos años más antes de retirarse con su mujer en la finca Cantora. En 1984 Isabel y Pacirri ven completa su felicidad. Su sueño de construir un hogar empieza a cumplirse con la llegada del primer hijo de la pareja. Kiko Rivera era el primer hijo para Isabel y el tercero para Pacirri que ya tenía otros dos de su primer matrimonio. Pero la felicidad duró poco. Solo siete meses después del nacimiento de su hijo Kiko un toro de nombre avispado hería de muerte a Pacirri en la plaza de Toros de Pozo Blanco Córdoba. La enfermería de la plaza de Toros no estaba preparada para atender una jornada de esa gravedad. Pacirri se desangraba en manos del médico. hasta una hora después de la acogida no se tomó la decisión de trasladar al torero al hospital de Córdoba. Le di un pellizco en la cornada que me abrotaba la sangre por toda la mano y recuerdo que me dice Donio malamente estás muy gorda. Pues nada llegamos ya a la enfermería allí no había nada nada y abrí un litro de sangre allí intentaron hacer todo lo que buenamente pudieron hacer yo creo creo y firmo que la muerte de Pacirri fue fallo humano fue fallo humano pero total y seguro porque una persona con esa corona tan grave en una enfermería no se puede llevar una hora yo creo que allí debía haber llegado un helicóptero porque yo realmente como yo no soy médico yo no puedo estar preparado para esas cosas y allí se tuvo pa' que una hora esa hora que estuvimos allí si hubiésemos adelantado hubiera llegado a tiempo abrirle la pierna a transfusiones de sangre y a cosas y el doctor que lo atendió aquel día creo que fue fallo de él a Pacirri había que ver ponerle dos espinzas en las venas y en un segundo ver salido de allí hubiera dado tiempo para todo aunque luego se le hubiera cortado la pierna pero si le pone dos espinzas Pacirri no sé lo que hubiese pasado porque yo no soy doctor y no puedo hablar pero una hora poniéndole y liándole la pierna hombre por el amor de Dios para que lia si estás haciendo la sangre dos espinzas y eso te lo digo porque a mí me lo dijo un médico y no voy a decir que médico porque es amigo mío pero a mí me dijo un médico fallo humano y eso había que haber puesto dos espinzas y vámonos y no se hizo así Pacirri no llegó a tiempo a Córdoba el torero falleció cuando quedaban diez kilómetros para llegar al hospital Reina Sofía de Córdoba el cuerpo fue llevado al hospital militar de Córdoba donde ya no se pudo hacer nada había muerto uno de los grandes el gran torero Pacirri quedaría para siempre en los corazones de la gente su mujer Isabel Pantoja llegó al hospital militar en cuanto recibió la noticia por teléfono en Barbate su hermano Riverita no necesitó llamada alguna una premonición le había avisado de la muerte de su hermano un día antes tuve un presentimiento el día antes de la muerte de él una rama se cayó como un demonio y me habló de la muerte y me dijo que se iba a cargar Pacirri y después cuando llega Barbate un gitano me levantó la mano y ve la calavera en la mano y me preguntó esto tantera y me dijo no hace falta que me lo diga un toro a matar a Pacirri y ese es el presentimiento que tuve tuve el presentimiento yo me quedé yo me quedé que el presentimiento más terrible y lo tuve lo tuve la muerte de Pacirri se sintió como un mazazo en toda España durante su entierro la gente se echó a la calle como nunca antes había hecho por nadie su mujer Isabel Pantoja se encerró con su hijo en la finca cantora para llorar a solas la muerte de su marido un año más tarde en 1985 Isabel resurgiría de sus cenizas para volver a cantar voy a continuar cantando para todos ustedes una canción que va dedicada a mi marido con vuestro premio majestad me lo prometió la voy a dedicar era mi hija su disco marinero de luces dedicado por completo a su marido Pacirri se convirtió en el trabajo más vendido del año Isabel quedaría para la historia como la viuda de España que nadie piensa en mí soy diferente hoy aquel que me llenó la vida ya no vive aquí la voz que me cantó al oído ya se marchitó y el sol de su mirada ya se fue con su muerte Pacirri dejaba un patrimonio de 700 millones de pesetas de la época las cuatro fincas que tenía el diestro quedaron repartidas de la siguiente manera cantora para Isabel Pantoja y su hijo Kiko las fincas Los Rosales y Garlochín para sus hijos Francisco y Cayetano los hermanos y el padre de Pacirri heredaron la finca El Robledo y la casa de Barbate tenía obligación de dejarle a sus hermanos absolutamente nada a su padre bueno pues era su padre y como su padre que era podía pero con sus hermanos no tenía obligación y sin embargo él nunca había ido a sus hermanos y él siempre estaba preocupándose por sus hermanos y apoyando a sus hermanos y ayudando a sus hermanos y hasta la última hora se acuerda de sus hermanos Ahora se cumplen 24 años de la muerte de Pacirri Su forma de torear la vida que llevó y su muerte le han convertido en un auténtico mito De la vida de Riberita poco se sabe todo lo contrario que de la vida de su hermano Pacirri Vive modestamente en Barbate dedicado por completo a su negocio una chatarrería Yo ahora soy yo me dedico a todo y a nada me gustan mucho las antigüedades mayormente me dedico a eso las antigüedades pero antigüedades valen muchísimo dinero y nadie me las compra porque se horrorizan se horrorizan del precio que pido ¿Afe tú estás loco? Yo pido bien que no hombre yo te compraba esto en esto no lo siento a tenerlo tú lo tengo yo hoy han venido a comprarme una cosa y al final el hombre no se la llevaba porque quería escogerla y dije que no que no la escogía que se iba a llevar lo que yo quisiera no lo que él quisiera no es que yo te pago pues no te va a ser dinero En mi caso en mi caso tengo cosas que te quedaron te quedaron anonadas yo no trabajo 24 horas sino 48 horas del día porque me gusta trabajar me divierto me gusta la cacería muchísimo y también cazo voy a cacería ya podía estar jubilado no puedo yo tengo que colaborar con la seguridad social que es la más importante de Europa y la mejor todo el mundo debía ser como yo pagar a la seguridad social para que el país fuera para adelante y tuviera buenos médicos y no hubiera pega ni trincones ni nada yo hasta que y después voy a seguir pagando a la seguridad social después cuando me cumpla sigo pagando para ayudar a colaborar la vida se portó con los dos hermanos de manera diferente Riberita tiene 63 años si estuviera vivo Paquirri ahora tendría 60 años para Paquirri el éxito fue convertirse en un mito mientras que para Riberita el éxito es seguir viviendo Riberita Riberita Te voy a contar una historia ¿Quieres que te la cuentes? Resulta que se juntaron 120 personas para ir a una isla que había un tesoro había un tesoro unos planes y había un tesoro y para abreviar a los dos cinco seis siete días se aburrieron siete ocho y se fueron y quedaron la mitad y de la mitad pues quedaron tres o cuatro que uno se puso malo y otro entró yo no sé qué y se tuvo que ir quedaron tres nada más y uno de los tres dio con el tesoro y se cayó y aburrió a los otros dos y se fueron los otros dos y se quedó con el tesoro o sea que en la vida es muy difícil triunfar o sea que si había dos personas nada más que podía triunfar uno y triunfó él yo estoy vivo a lo mejor que triunfase yo yo estoy vivo desgraciadamente y 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